Los anarquistas triunfaron, pudieron vencer a los militares fascistas que se sublevaron en la ciudad de Barcelona. Hoy es el primer acto donde estamos haciendo esta ruta que acabaremos con un concierto. Y os recuerdo, que lo iremos recordando a lo largo del día de hoy, que el sábado 21, a partir de las 6 de la tarde, tenemos la segunda parte de la conmemoración en la plaza Ángel Pestaña, en Nou Barris. En la plaza Francel-Layret, en Nou Barris, cerca del metro de Vía Julia, línea 4, eso sí me lo sé. Y nada, habrá charlas, un compañero nos explicará otros temas de la revolución social, habrá una compañera que explica la revolución sandinista, diferentes charlas y tendremos 4 o 5 actuaciones musicales. Será un acto así de tarde, de un sábado por la tarde, que podéis venir, podéis hacer difusión o lo que queráis. Entonces seguimos un poco con la ruta. Ahora ya es importante, ahora ya me voy a meter en batallitas y si queréis tener un plano, no teníamos fotocopias para todas las personas que hay aquí, pero si entre dos o tres os ponéis con un plano, pues veremos un poco los combates que se ocuparon ese día. Y el que se conozca la ciudad de Barcelona un poco en la cabeza, pues ya se lo imaginará. En las Drasanas, el Comité de Defensa de la Rambla continuaba los combates desde plena mañana. La colaboración de un sirgento de infantería de Drasanas hizo que abriera la puerta, es decir, un cuartel militar insurrecto tenía gente dentro que no estaba a favor. Es una cosa que me he olvidado antes de decir, que aquí se hizo un golpe de estado. ¿Le ponemos la voz ahora? ¿Se oye al final o qué? ¿Sí? Vale. Que yo con la música no digo nada. Aquí hubo un golpe de estado, entonces, unos oficiales están a favor de hacer un golpe de estado y otros oficiales no. El general que mandaba la división, que estaba en Capitanía, que está allí en Paseo Colón, era el general llano de la encomienda. Este general era fiel a la República. Y este general quedó mandándose órdenes entre cuarteles y entre divisiones hasta las doce, doce y media o una de la mañana. Desde las cuatro de la mañana. Es decir, un general subleval, no sublevado, fiel a la República, estaba dando órdenes entre cuarteles, mientras en los cuarteles había coroneles y tenientes coroneles alcistas, golpistas, que no le hacían caso a ese general, pero nadie se atrevía a ir a la Capitanía. Más que nada, porque no podían pasar y destituirlo. Otra cosa importante. Muchos oficiales no sabían que estaban yendo a un golpe de estado. Y la tropa ya ni te digo. Es decir, los generales del cuartel, tenientes, tenientes coroneles, dijeron varias cosas a los militares y oficiales de rango bajo. Una, que iban a desfilar porque el 17 de julio había unas olimpiadas populares que iban a durar una semana la ciudad de Barcelona y que iban a hacer un desfile conmemorativo con esas olimpiadas populares. Segunda cosa que les dijeron. Que había una revuelta anarquista que habían matado a curas y que tenían que ir a sofocarla. Y en unas conversas entre, no me acuerdo qué oficiales, se comentaban entre ellos. Dicen, madre mía, como se entere la tropa o los oficiales, lo que estamos haciendo es un golpe de estado. O sea, un poco también, es importante, ¿no? Me lo he dejado en la previa, he hablado mucho y no he explicado esto. La gente estaba como un poquito engañada. Luego explicaré una batallita de Plaza Cataluña donde los militares entran con el puño alzado, derecho, diciendo, viscada república, en catalán. Va a engañar. Entonces, volviendo a las batallitas. En el cuartel de Drasana fue una de las primeras cosas que pasó por la mañana. Como os he explicado, el Comité de Defensa del Pueblo Nuevo se arma a metalladas en manos, se viene desde el Pueblo Nuevo a la Rambla, baja a la Rambla y se instala en la Plaza del Teatro, medio de la Rambla. Por la mañana, todo el Comité de Defensa de Ciutatbella, bueno, que era Comité de Defensa del Barrio Chino y Comité de Defensa de la Ribera, eran los dos barrios que dividían un lado de la Rambla y otro lado de la Rambla, se centraron en hostigar el cuartel de Drasanas, el de abajo. Como os he dicho, al final de la Rambla hay Colón, a la derecha Drasanas y a la izquierda, dependencias militares. Los militares fascistas pusieron dos ametralladoras entre Drasanas y dos dependencias militares, les permitieron el control de Plaza Colón y ahí pusieron otra ametralladora. O sea, en el mapa este que les he enseñado, las... no, este no, perdón. Bueno, este es más concreto, pero... Este, el primero que os he enseñado. Y todos, las partes en oscuro son las zonas controladas por los sublevados. Y las partes normal son partes controladas por los comités de defensa donde el pueblo tenía el poder. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque las Drasanas, ese cuartel asediado por barricadas al final de la Rambla y por los comités de defensa, desde dentro del cuartel, dos capitanes que no estaban a favor del golpe de Estado abrieron las puertas. Eso permitió que los comités de defensa entran rápidamente al cuartel de Drasanas, deteniendo a toda la oficialidad y liberando a la tropa. Recuerdo también que la tropa, base, son chavales jóvenes en servicio militar. Básicamente. Básicamente. Así historietas que cuentan cartas que se escriben gente de diferentes comités de defensa. Los comités de defensa de Andalucía escribían al coordinador de los comités de defensa en Cataluña, diciéndoles, claro, vosotros pudisteis parar el golpe de Estado. Teníais reclutillas y gente haciendo servicio militar. Nosotros teníamos la falange, ahí la falange, la legión, y la legión extranjera, viniendo desde Marruecos, no es lo mismo. Por eso, para que entendáis un poco, ¿no?, el momento, el golpe de Estado, unas cúpulas militares organizadas para tomar el poder, unos oficiales que algunos estaban a favor o en contra, muchos engañados, y los que les obligaban a disparar, estaban obligados. Porque o disparaban, o mataban a su familia, o les mataban a ellos. Así es como funciona el ejército. Porque tienes más miedo al que está a tu lado que al que tienes de frente. Por eso disparas. Entonces, esto permitió que hubieran muchas deserciones del lado golpista y ayudaran a los antifascistas. Una de estas, que se abrieron las desanas, como digo, detiene la oficialidad, y se estuvo una media o tres cuartos de hora con el cuartel controlado. Se requisaron cuatro metralletas, doscientos fusiles y miles de cajas de munición. Este es el inicio de la CNT, que los comités de defensa de la CNT empiezan a tener armas. Hasta entonces tenían cuatro pistolitas, cuatro cuchillos, bombas de mano y piedras. Con eso es lo que la CNT se organizaba. Las doscientos fusiles conseguidos los días antes en el asalto al buque este que contaba en el muelle, pero poca cosa más. La CNT contaba con unos treinta mil trabajadores organizados en los quince, diecisiete comités de defensa que había. La Guardia Civil eran tres mil. Nadie sabía de qué lado se iba a poner la Guardia Civil. Esto que os estoy explicando ahora desde las almas, desde el inicio, son las cuatro, seis, ocho de la mañana. Hasta las doce del mediodía la Guardia Civil no se define. La Guardia de Asalto eran unos tres mil y los militares eran nueve mil. Es decir, nueve mil militares, tres mil Guardias Civiles y dos mil Guardias de Asalto. Si no hubieran habido obreros en comités de defensa, el golpe de Estado hubiera estado del lado de los fascistas. Y además, varios de los generales o comandantes oficiales superiores de la Guardia de Asalto confraternizaban con el fascismo. Es decir, no eran sublevados porque su cuerpo, la Guardia de Asalto, no había dado golpe de Estado, pero una vez iban a luchar en las calles y le habían dado órdenes, estaban más a favor algunos de los militares fascistas que habían delante suyo que el pueblo que tenían detrás. Entonces, a la que podían, se daban la vuelta y se ponían del lado de los militares y el pueblo que había ido siguiendo la Guardia de Asalto en plan, vamos contra el fascismo, se los encontraban al otro lado. Aquí es muy importante. Entonces, ¿por qué explico esta patadita? Porque con los primeros senales conseguidos en las drasanas, con la abertura de estas puertas, es con lo que se toma esta barricada. Vamos por pasos. Las drasanas se toman, se consiguen 200 fusiles, pero desde la Capitanía, con las metralletas, se dispara, se hacen muertes y una deserción total y los fascistas vuelven a controlar en cuarteles de drasana. Echan a todos los milicianos del Comité de Defensa que habían entrado, pero se habían llevado las cuatro metralletas, los 200 fusiles y las municiones. Entonces, del cuartel de Tarragona, que está situado entre Plaza España y Sanz, sale una compañía que toma Plaza España. Ponen cañones, metralletas y se enfrentan unos 20 minutos a la Guardia de Asalto. Una vez acabado este enfrentamiento, se llega a un pacto de no agresión. Como he explicado antes, uno está a favor o no en contra. El pacto de no agresión consistía en que los guardias de asalto dejaban pasar a todas las tropas que pasaran por la Plaza España provenientes del cuartel de Icaria, o del cuartel de Tarragona, o del cuartel de Pedralbes, les dejaban pasar por la Plaza España. Y los militares fascistas no atacaban a la Guardia de Asalto que tenía una comisaría, más o menos donde ahora está la Fira, por ahí en Plaza España. Un segundo escuadrón que sale de la caseta de Tarragona, se va a la plaza de Universidad, se enfrenta con un grupo del POU, y después se atrincharan en la Universidad. Son finalmente vencidos. Dos horas después se acaban rendiendo, después de una decepción masiva, a la Guardia Civil, y son vencidos gracias a que se ocupa el seminario, gracias al conocimiento de las callejuelas, patios interiores, y diferentes zonas que se conocen los del Comité de Defensa, y la Guardia Civil no, y los militares no. A las cuatro y media sale de la caserna de Lepanto, esta que está en la Ciudad de Justicia, otros escuadrónes. Va a la Plaza España a ayudar, y como está en calma, bajan por el paralelo, bajan por la calle Pinávila, se van al muelle, y se enfrentan a una compañía de Guardia de Asalto que había ido a recibir a Godet. Godet es un general que hace lanzamiento en Mallorca, Ibiza y Menorca, a las once de la mañana, una vez controlado las islas, cogen varios hidraviones y vienen hacia Barcelona. Entonces, el punto de desembarco de Godet son los muelles del puerto. Allí es donde van los comités de defensa y la Guardia de Asalto. Saben que el general que está en Capitanía no es sublevado, está mandando órdenes para que no se subleven. Pero todos los cuarteles están sublevados y no les hacen orden, no les hacen caso. Son las cinco de la mañana, antes de que se derrocara en universidad o se recuperaran las casernas, y Escofet, que era el comisario de orden pública, había perdido el control del paralelo, los fascistas dominaban Plaza España, Las Lasanas, La Aduana, Las Tres Chemeneas, Colón y la parte baja del paralelo. Otro tercer escuadrón, de aquellos que habían salido, tres escuadrones de la caserna de Tarragona, tiene por objetivo controlar el paralelo. Bajar de Plaza de España hasta Lasanas, defender Capitanía y dependencias militares y el cuartel de Atarazanas. Pero llegados a este punto, el sindicato de la madera, el sindicato de la construcción y el comité de censura del pueblo seco, habían hecho una barricada de dos cuadrados rectangulares, aquí en medio, que impedía que los militares fascistas enlazaran Plaza España, lo que es la zona sur-oeste de Barcelona, con la zona central. Esta barricada estuvo aguantando una hora hasta que después fue tomada por los militares con el plan Mola. ¿Cuál era el plan Mola? Mola era el que era el orquestador de todo este plan y no era franco. Mola había dicho que la sublevación tenía que triunfar fuera lo que fuera y que causaran miedo y que vencieran a los comités de defensa cogiendo rehenes. Entonces los militares se metieron por varias calles antes de llegar aquí a coger niños, mujeres que se encontraban por las calles, gente que corría, que no sabía dónde se había metido, y los cogieron como estajes para, protegiéndolos con el cuerpo de estas personas que tenían secuestradas, llegar a la barricada, los militares de la CNT dejaban la barricada y se fueron porque no querían que sus compañeras, amigas, vecinas, murieran por lo que estos fascistas habían hecho. Y esto fue el plan Mola. En muchos sitios de España vencieron por esto porque fueron usando el terror, cogiendo gente de la calle usando el miedo. son las 11 de la mañana y los fascistas parece que están dominando toda la ciudad. Pero con las metralletas que consiguieron en el cuartel de Drasanas y con el dominio de las Ramblas llegaron por esta calle, la carrera de las Flos, carrera Amalia, por aquí detrás también, y empezaron a hacer una maniobra envolvente. Pusieron varias barricadas en dos edificios que hay aquí y en uno que hay más abajo va a intentar dominar el paralelo. ¿Por qué explico todo esto? Porque aquí toma importancia esta táctica de guerra de guerrillas del Comité de Defensa. Obreros apostados en las fachadas tirando bombas de mano y el asalto coordinado como maniobras envolventes a toda la barricada con las cuatro metralletas y los 200 fusiles hacen que dos horas después se consiga derrotar esta barricada. Ascaso, uno de los dirigentes más experimentados en luchas, tenía que estar en la cárcel, exiliado, 30 años luchando contra los pistoleros del Sindicato Libre, Ascaso, batió al coronel que mandaba la barricada y cuando un teniente intentó reemplazarlo para seguir mandando, un cabo de la misma tropa le dio un tiro. Es decir, los militares mismos viendo como todo el pueblo se le echaba en armas, viendo que habían estado engañados, que ellos no estaban para un golpe de Estado que jodiera al pueblo. Estaban engañados. A las 12 de la mañana se recuperó esta barricada. Esta barricada es muy importante porque hace que una vez controlado esto todas las fuerzas se vayan a Plaza Cataluña y de las Anas. Esta avenida está controlada, los militares no la vuelven a recuperar porque el Comité de Defensa vuelve a construir una barricada más para arriba. No me acuerdo de la altura ahora, pero por donde está el metro de Poblesec hacen otra barricada. Entonces, los varios intentos de los militares que dominaban Plaza España, como os he dicho un poco y ahí en el mapa os podéis ayudar, que intentaban bajar eran rápidamente repelidos. Los que intentaban bajar por Urgec para ayudar aquí también eran repelidos en las escolas Pías. Entonces, esta banda fue ganada. En el siguiente punto explicaré uno de los mapas. que ya el último, ya no explico más mapas, pesado los mapas, que es este que fue las batallas que consiguieron capturar al general Gómez. El general Gómez llega a la una de la mañana, él esperaba que el Estado que se hubiera proclamado el golpe de Estado, es decir, en nomenclatura militar para hacer un golpe de Estado pues tienes que hacer una proclamación y proclamársela a tus enemigos, digamos, ¿no? Y así es como declaras la guerra. Pues el bando este que había que escribirse no había estado escrito porque el general que dominaba la división era leal a la República. Entonces, Godet llega a Barcelona, barricadas en las calles, comités de defensa, los militares no tienen un mando único y entonces dice ¿qué está pasando? Y entonces cuando se pone a... se va del muelle a las drasanas y por eso toma importancia, antes he dicho, una compañía baja por Vilay-Vilá porque aquí no pueden bajar porque hay una barricada y se van al muelle. Que eso es lo que hace permitir que Godet no baje tranquilamente sino que se vaya a Capitanía entre fuego y protegido por sus escoltas. Eso hace que General Godet no pueda tomar las calles con militares y pueda avanzar hacia y digamos es bastante importante que tú estás con Maní y llega tu general con sus tropas le da una victoria pues el general se tuvo que quedar en Capitanía intentando hacer llamadas cuando se enteraron que Godet había llegado a Capitanía que no era lleno de las comiendas desde la telefónica cortaron las comunicaciones y Godet se había quedado en un edificio cerrado sin llamar a nadie. Es decir, el órgano principal de coordinación del levantamiento militar había estado anulado. y aquí las cosas empiezan a cambiar. El mando militar anulado diferentes vías tomadas y Plaza Cataluña es muy importante. Ahí también he puesto un mapa de Plaza Cataluña ya para acabar este punto Sí, sí, toma, toma. Pero creo que bueno, no sé qué ha dicho. Bueno, no explicaré de dónde salieron y tal pero Plaza Cataluña está dominada por una compañía en Universitat y la Ronda Universitat que es la que da a Plaza Cataluña y varias compañías del cuartel del Brug la que baja por Urgel va para aquí y no puede una va para allí por Ronda Universitat como he dicho antes llegan a Plaza Cataluña levantando el puño y diciendo vivas a la República vizcas a la República Allí había un retén de la Guardia de Asalto que ante esos vizcas con la República empezaron a confraternizar y entonces en Plaza Cataluña se dieron dos compañías de militares sublevados ahí pero estaban haciendo un paripé levantando el puño vizcas a la República una compañía de guardias de asalto preparados para los sublevados pero estos militares eran amigos entonces no los combato y miles de obreros preparados con cuatro armas que habían robado el día anterior aquí abajo claro cada militar vencido y caído era un arma que un obrero cogía cada metralleta cada caballo cada pieza de artillería cada metralladora todo eran armas que iban poquito a poco poquito a poco nutriéndose a las cuatro de la mañana tienen piedra bomba de mano y cuchillo a las once tienen doscientos fusiles cuatro metralletas y tres callones a las doce y media una tienen en vez de doscientas tienen ya ochocientos fusiles quince metralletas cuatro piezas de artillería van sumando entonces todos esos obreros en plaza cataluña organizado y tal hubo un gran descontrol entonces el militar sublevado dijo vale pues lo que podemos empezar a hacer es puntos de identificación y le pedimos el carnet de identificación a cualquier persona si se le encuentra un carnet sindical o de un partido político de izquierda se le detiene esa era la táctica de los militares es decir no abrir fuego sino haciéndose pasar por militares de la república adictos adictos al régimen me sale la palabra que no adictos a la república pues ya vale pero como somos militares controlamos a la gente pedimos documentación y retenemos a gente de forma espontánea eso era una manera de funcionar de los militares y la guardia de asalto en la república entonces era era comprensible que pudieran ser republicanos entonces cuando hicieron esto la gente se empezó a ir en plan a mí no me identifican los cuatro puntos se quedaron vacíos pusieron metralletas en lo que era el hotel Colón que ahora es es que los nombres no lo sé pero lo que ahora es el corte inglés lo que fue el edificio de Vanesto que ocupamos por la huelga lo que lo que es ahora el Harrop Café lo que es el Esfera son los cuatro edificios que rodean Plaza Cataluña pusieron cuatro metralletas y empezaron a abrir fuego a todo el que había allí entonces Plaza Cataluña fue controlada con un engaño esto de Vizca República y es que son militares no son tontos ellos se van a enfrentar ahí abiertamente y aquí vuelve a tomar partido la táctica de guerra de guerrillas de los comités de defensa es decir a través del metro a través de las fachadas las puertas traseras las azoteas empezaron a como digamos a organizar el asalto y ya más sin centrar tantas batallitas porque son el asalto a cuatro edificios en el mapa este también podemos ver en este en el que está más el centro de Barcelona que del cuartel de Dox que está aquí abajo suben por el paseo Ara que es Alco del Triunfo no recuerdo el nombre y llegan por la Gran Vía hasta Plaza España estos militares son batidos por el comité de defensa del Poblenou y del comité de defensa de Sagrada Familia creo todo el nombre es decir unos militares que iban a ayudar a estos a estos militares que están en Plaza Cataluña con cuatro metralletas son son desarticulados le cogen morteros que son estos cañones que se lanzan así indirectamente y entonces empieza el ataque por detrás mientras los militares estaban esperando atacar al que venía por delante en Plaza Cataluña empiezan los ataques por detrás con diferentes armas que han robado esto también esto también liga con el cuartel más importante de toda la ciudad de Barcelona el cuartel de San Andreu tenía unos 30.000 fusiles unas 200 metralletas y unos 100 cañones de artillería del cuartel de San Andreu salen a las 4 y media también dos metralletas que tienen como función ayudar en Universidad y Plaza Cataluña y una vez controlado esto bajar por las ramblas y ayudar a la capitanía general estas dos estas cuatro perdón piezas de artillería son asaltadas antes de llegar a la diagonal por comités de defensa y guardas de asalto asaltado me refiero que no hubo ni un combate espera espera cuando llegaron a un cruce de cuatro calles les salieron mil personas con armas así no dispararon ni un tiro dejaron las cosas y se fueron detenidos paralelamente del cuartel de Girona también habían salido dos dos compañías que iban al Singdorus esto lo pone aquí Singdorus la plaza que hay al final del Paso de Gracia con la diagonal que tiene un pídulo falocéntrico del franquismo eso es el Singdorus ahí hubieron muchos combates ya te digo este regimiento que sale el cuartel de Girona que tiene como objetivo dominar esta plaza bajar por el Paso de Gracia dominar Plaza Cataluña bajar por Portal del Ángel y dominar las ramblas en el Singdorus también es hostilizada por los comités de defensa por la Guardia de Asalto y son metralletas y cañones que consiguen los que consiguen aquí abajo los que consiguen aquí los que consiguen aquí arriba los que consiguen al Singdorus todos esos van para Plaza Cataluña entonces ese gran arsenal hace que los cuatro puntos de Plaza Cataluña vayan cayendo y a las doce y media una entre las dos se acaban de rendir es decir los militares cuando son asediados se rinden hasta que acaban la última bala y viene la Guardia Civil a detenernos y ya si queréis vamos al último punto ya no me alargo más y acabaremos la ruta y haremos una conclusión de de todo el acto muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias.